El coordinador de estudios técnico-científico del proyecto Los Cardones, Jorge Escobar, invitó a la ciudadanía a que esté presente en la reunión informativa que organiza la Secretaría del Medio Ambiente. El asesor reconoció que la sociedad sudcaliforniana está interesada en conocer el proyecto, sin embargo, invitó a la ciudadanía a que lo haga de una manera respetable. Bueno, esperamos que la sociedad se comporte de una manera responsable, respetable y creemos que el papel de la Semarnat va a ser también consistente con esta expectativa, de manera que deseamos que transcurra dentro de una condición de orden, de disciplina, tenemos los elementos para poder responder todas las interrogantes y yo creo que en una dinámica de respuesta constante a las interrogantes vamos a tener un buen resultado. Dijo que el proyecto minero atravesó por estudios ambientales que sumó a instituciones como la UAPS, el CIPNOR y el CISIMAR, quienes aportaron su conocimiento para la integración del proyecto. Nosotros esperamos que haya un diálogo productivo, que la comunidad escuche las fortalezas del proyecto y básicamente los mensajes son protección del acuífero, cero descargas, no se toca una sola gota del acuífero, máxima seguridad y conservación y desarrollo ambiental. Todo esto convertido en un compromiso de largo plazo. Mencionó que en caso de que el proyecto Los Cardones se ponga en marcha, contempla la generación de hasta 3.000 empleos en la etapa de operación. Para el asesor, resulte como resulte la reunión informativa, podrá ser dada a conocer una resolución definitiva hasta fin de año. Gabriel Camacho, Meganoticias.